En forma de pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hasta ahí por favor tome su asiento si es tan amable En esta temática la cual vamos a desarrollar hoy, en esta noche El apóstol San Pablo, en cierto aspecto aplica Lo que la semana pasada, el iniciaba hablando acerca de lo que es la tercera persona de la Trinidad Que es el Espíritu Santo Una cosa es hablar de Cristo, otra cosa es hablar del Padre y otra cosa es hablar del Espíritu Santo Cuando alguien ha nacido de nuevo, haciendo una reseña corta Lo que ha hecho posible ese nuevo nacimiento Son los dos aspectos salvíficos los cuales daba a conocer Uno que es la Palabra y lo otro que es el poder del Espíritu Santo Cuando ambos aspectos se conjugan en uno Es que el hombre experimenta lo que nosotros llamamos la regeneración o nuevo nacimiento Si el apóstol San Pablo hizo la pregunta directa a los hermanos que habían sido engañados por los judaizantes Acerca de quien fue el que suministró el don salvífico en el momento en que ellos creyeron en el Señor Entonces ellos no fueron salvos por obra sino por la obra del mismo poder de Dios Y cuando Dios sobró selló sus vidas Por eso es que hablábamos del sello Y enfatizábamos la expresión Arras Y dábamos la interpretación que significa es una prima, es un adelanto El que suministró el poder Para que ellos tuviesen la garantía que son hijos de Dios Porque Dios le dio ese adelanto, ese sello Entonces no fueron los judaizantes ni muchos menos Los aspectos que estos agregaron como contenido Y que estos tenían que conocerlos y ellos supieran que hay que agregar algo más para ser salvos Pablo dice no fue eso Sino que fue el Espíritu Santo quien lo selló Fue una experiencia diferente a lo que es el bautismo del Espíritu Santo Una cosa es el sello y otra cosa es la investidura Una cosa es que el Espíritu esté sobre una persona Y otra cosa es que esté dentro de ella Ambas experiencias no tienen que mezclarse Son distintas Más ahora A través de la temática que vamos a A desarrollar En esta noche Vamos a hablar de una experiencia más diferente O diferente A la que ya observamos la semana anterior Que es la experiencia del creyente con el Padre Aquí es una cosa distinta Veamos a la luz de la Biblia Lo que se nos refiere a través de esta experiencia En el verso número 5 Dice aquel pues Que os suministra El Espíritu y hace maravillas entre vosotros Lo hace por las obras de la ley O por el oír con fe Pregunta Pablo Primero hay que entender Lo que es la expresión aquel que os suministra La expresión aquel En la misma connotación del griego de la Biblia No tenemos nosotros que malinterpretarla Porque Hay ocasiones en que esa expresión aquel Se utiliza para poder hablar de una persona Despectivamente Por ejemplo Aquel perro Aquel chucho Que es el mismo Aquel gato O aquel mueble Aquel objeto Entonces Parte de esa expresión se utiliza Ya quitando objeto animal Aquel Pero acá En el griego bíblico Aquel Que os Después explico la otra expresión Se está refiriendo a Dios Padre Entonces No es que se esté diciendo algo O se habrá de decir algo despectivo de él O algo que habrá de decirse A través de los labios para poder Y respetarlo a él Al contrario Pablo va a hablar Grandezas del Padre A través de esta explicación Entonces Aquel Que os Se refiere al Padre Repítalo fuerte conmigo Se refiere al Padre Que Dios No estamos hablando de tres dioses No vaya a malinterpretar Algunos son nuevos Como cristianos Estamos hablando De la primera persona de la Trinidad Dios Es uno solo Por eso es que el credo Dice de la manera siguiente Oye Israel Jehová vuestro Dios Uno es Dios es uno Pero este Dios Pero este Dios que es uno Es una pluralidad de personas Contiene una pluralidad de personas Por eso es que el nombre en el hebreo Para referirse a Dios Es la palabra Elohim Y Elohim Lo que debe entender Es una pluralidad de personas Nosotros creemos en la Trinidad Más de alguien Que no es muy cuerdo Y que le gusta malversar las cosas En los aspectos doctrinales Más de alguien se le va a acercar a usted Y le va a decir esto Ustedes Están igual que los católicos Pregúntele a esa persona Porque usted No es una persona retrógrada Cada vez que usted viene al culto Usted aprende Y pregúntele ¿Por qué dices que soy como los católicos? Y le va a decir esto ¿Por qué los católicos también creen en la Trinidad? ¿Y esto que tiene? Ellos creen en la Trinidad Pero por creer en la Trinidad Entonces No es que estemos igual que ellos Porque una cosa Es pertenecer a una religión Y otra cosa es Ser llamado Hijo de Dios O sea El que una persona Tenga la aprobación O el aval De pertenecer a una religión No le adjudica a esa persona Llamarse Hijo de Dios Jamás Pero un evangélico cristiano genuino Si se le adjudica Que puede llamar a Dios como Padre ¿Por qué? Porque tiene el sello del Espíritu El sello que le acredita Que no es bastardo No es centenado Sino que es legítimo Porque Dios Padre No sella bastardos Con el Espíritu Él sella Hijos legítimos Entendido Una cosa es hablar de hijos Y otra cosa es hablar de criaturas Nosotros ya no somos criaturas Somos hijos de Dios Tenemos ese privilegio Ahora denote ¿Por qué usted tiene que pedirle La explicación a una persona que Está hablando en mal de usted De su enseñanza De la doctrina La cual aprende? Están igual que los católicos Nosotros no estamos igual Ya lo expliqué En el sentido de creencia De un solo Dios Si Creemos en un solo Dios Que es una pluralidad De personas Padre Hijo Y Espíritu Santo Por eso es que la expresión Repito En el hebreo Es Elohim Un Dios Que tiene tres personalidades No es que sea entre dioses Si no Las personalidades Se dan a conocer Porque Se tiene que cumplir un plan Un propósito Y ese propósito Lo tienen que Desenvolver En su propio rol Cada una de estas personalidades Por ejemplo El Padre No puede hacer Lo que el Hijo hace El Hijo No puede hacer Lo que el Espíritu Santo hace Tiene que haber Una diferencia En su desarrollar En su desenvolver El Padre Es el que otorga Misericordia El Hijo Es el que redime Nuestros pecados Toma nuestro lugar En la cruz El Espíritu Santo Es el que redargulle El que convence De pecado Y nos santifica Ninguno puede hacer La labor del otro Pero es un solo Dios Ellos están unidos Hermano Nadie tiene Pensamiento De desunión El enfoque Lo tienen claro La salvación Del hombre Por eso es que Creemos en la Trinidad Entonces Acá se dirige A la primera persona De la Trinidad Que Dios Padre El Dios Soberano El Dios Soberano Vuelva a repetir La expresión Aquel Que os Suministra Ahora expliquemos La palabra Hermano Este tema Va a estar Tan rico Que usted No tiene que perderse Pero ni una migaja Levante la mano Cuantos Cuando venimos Al Evangelio Éramos peor Que los Pordioseros Que hay en el mundo Y los demás No Ustedes ya son De la ley Bueno Si usted lee la Biblia Encontrará Que la posición Nuestra Si tiene que ser Como la de un Pordiosero Se lo voy a presentar Fácilmente Vea usted Cristo contó Una parábola En esa parábola En ese Comentario Él incluye Dos personas Uno es Un publicano Y el otro Es un fariseo Llevándole En el orden Bíblico Fariseo Y publicano Un día Ambos Estaban Clamando No en el mismo Sitio Porque jamás Un fariseo Que se cree justo Va a querer Estar a la par De una piltrafa Que era un ladrón Eso es lo que significa Publicano Ladrón Alguien que era Cobrador de impuestos Pero le llamaban Ladrón Porque De la noche a la mañana Se enriquecía Ilícitamente Cristo comienza El comentario Diciendo Que uno Comenzó a orar Y este Comenzó A expresar Palabras Rebuscadas Probablemente Yo he soñado Buena retórica Buen léxico Una persona Muy Versada Con lo que estaba Expresando Y comenzó A decir Yo ayuno Yo diezmo Y lo tremendo Es que estaba De pie De pie Porque así Se paraban Los fariseos De pie En las esquinas A orar Para que todos Los escucharan Esa es hipocresía Cristo Reprendió Eso Y ahí Estaba ese Hombre Pero comenta Dice Había otro Que estaba Abajo Este no Quería Voltear Su cabeza Subir Su cabeza Hacia arriba Sino que La tenía Agachada Como nosotros Decimos Y estaba Tirado En el suelo Se pegaba En el pecho Se sentía Indigno Y comenzó A expresar De acuerdo A su misma Indignidad No las mismas Expresiones Del fariseo Nada que ver Si no que eran Distintas Basándose En el Historia De ese Hombre Yo Quiero Trasladarla Al ámbito Presente Alguien Que se siente Indigno Que puede Expresarle A Dios Sencillamente No soy Digno De ti No merezco Nada De ti Soy un Miserable Ni creo Que me Estás Viendo No soy Digno De que Tú me Bendigas Entonces Hermanos El relato Que estoy Haciendo Yo agrego Algunos Elementos Para que Esto suene Más Comprensible No es Que esté Diciendo Que la Biblia No se Comprende Como no Pero cuando Usted Parafrasea El relato Se Entiende Mejor Porque Da el relato Bíblico Y se Traslada Lo que Uno lee Al aspecto En el cual Estamos viviendo Que es En el presente Cristo Pregunta ¿Cuál De los dos Fue Justificado En la Apreciación De muchos Porque Porque nosotros Somos Tan Expertos En volvernos Analíticos De ver A una Persona Desde la Coronía De la Cabeza Hasta Los pies De acuerdo A lo que Vemos Así Analizamos Así Nos Analiza De acuerdo A lo que El mundo Ven 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 Usted Así La Gente Le Da Valor Tiene Buen Automóvil Dice La Gente Tiene Dinero Y es Un pelado Porque Lo Agarra Lo Fiado Pero En el análisis De la Gente Es Que Usted Tiene Dinero Y no Saben Como Está Enchuchado Más Que En Prado En Un Banco Vemos A una Persona Bien Vestida Decimos Wow Esa Mujer Hombre No hay Nadie Como Aquí Como Ella Entonces Vemos La Apariencia Porque Somos Expertos En Eso De Acuerdo A lo Que Una Persona Usa Por Por Si Alguien Carga Una Cadena De Oro Decimos Que Tiene Dinero Hermano Si Los Otros Latinos Somos Tan Dundos Perdón Ustedes No Quitándolo A ustedes Algunos Y como Nos gusta Ir De Apariencias Hay Gente Que Se Enjarana Con Cadena De Oro Andan Prendas De Mucho Valor Y No Tienen Comida En La Casa Y Pense Me Si Hay Alguien Aquí Es Un Ejemplo Que Estoy Poniendo Porque Hay Quien Puede Tener Facilidades Y Tiene Que Comer Pero Hay Casos Que No Son Así Hay Gente Que Tiene Carro Pero No Tiene Para Gasolina Compran Carro Pero No Tienen Para Repuesto Tiene Que Andarle Empujando Por eso Es que Cuando Usted Compre Vehículo Mi Recomendación Es Piénselo Bien Hermano No Se Emocione Porque Otro Tenga Vehículo Cuando Uno Ya Está Bien Trabado Ahí Se Da Cuenta Uno Eso Es Duro Hermano Y Penseme La Expresión Que Utilizo Oye Pero Está Bien Sembrado ¿Qué vamos a comer hoy? Repuestos Traigan el repuesto A la mesa Partamos Yo creo que me entienden Cómo me estoy explicando Pero somos expertos Analíticos Y decimos Tiene dinero Usted no sabe Que le han dado Una tarjeta Y esa tarjeta Es de crédito Y ahí le dan La ropa fiada Tiene que ir pagando Diez dólares Mensuales Por el vestido Que ha sacado Mira el que tiene La par Chulo Entonces Pero así somos Este Analíticos Y nos dejamos Llevar por la apariencia De acuerdo A lo que la gente Ve Así nos dice Y nos analizan Que tenemos Así como andas Tienes mucho Dios No es así Para analizar Hermano No es así Cuando vuelva A retomar Los temas Del día domingo Tengo un tema Muy, muy Precioso Que Dios me ha regalado Acerca de esto Pero lo voy a ampliar Mucho más todavía Un tema que se llama Mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ya se da el adelanto Para que usted me lo recuerde Si es que no se lo predico Un día domingo Dios lo ve De una manera Diferente a nosotros Imagínese Alguien no tiene nada Y es un pelado ¿Sabes que es un pelado? Para los hermanos Que nos escuchan En el extranjero Un pelado es alguien Que no tiene nada No tenemos nada Lo único que tenemos Es al Señor En nuestro corazón La realidad es que No hay ricos aquí Aquí dependemos Todo del Señor Buscamos al Señor Y Él nos provee Ok Entonces Cuando Él ve a un pelado Él no lo ve Como el mundo lo ve Por la apariencia Él va al corazón El Señor no se deja ver Por lo que ve Sino por lo que escudriña Si entiende esta verdad Entonces En el análisis De las personas ¿Quién de estos dos Salió justificado? ¿El fariseo O el publicano? ¿Por qué? Así Sencillamente Para no alargar Porque tengo que Estudiar todo este texto Para que usted Se alimente bien ¿Por qué el publicano? Analicemos primero Al fariseo Este tipo Decía yo aquí Yo allá Eso Eso es lo que Muchos Nos delata El yo Cuando hay yo Todavía en nuestra vida Significa que hay orgullo ¿Sabía usted Que el orgullo Impide Que nosotros Seamos bendecidos Más de lo que Dios Quiere? Así El orgullo Es como una barrera Que se opone A que usted Se ha usado Más por Dios Cuando hay orgullo En una persona Impregnada En alguien Que predica Hasta allí Llegó hermano Dios ya no Lo va a seguir usando Pero cuando alguien Dice Señor No dependo De mí mismo Ni de lo que he estudiado Dependo de ti Respáldame Eso significa No ser disoluto Ni independiente Si no tener Una dependencia De Dios El publicano Perdón El fariseo Él se Con ese suyo Se estaba como Auto justificando A sí mismo Estaba diciéndole A Dios Yo soy justo Y por lo que yo hago Tú me vas a bendecir Hermanos amados Toca el que tiene la par Y dígale No importa Cuán obediente Dígaselo por favor Aunque se enoje Seas tú Dios no te bendice Por eso Sino que es Su misericordia Nunca se la trata De llevarle De listo usted Ah La semana pasada Tuvimos tres días De ayuno Y por tener Tres días de ayuno Soy más espiritual Que otro Cállese la boca Ah Porque yo puedo Hablar en lenguas Profetizo Interpreto Tengo dones Soy más que el hermano Jamás Todo lo que tenemos Lo tenemos Por misericordia Es Dios Tan bueno Con nosotros Hermano Tóquese Tóquese la camisa Que carga Diga Usada Pero Está bonita No se me va a enojar Por favor Que a alguno No le gusta Ese tipo De comentario Yo que culpa Tengo Si ya lo vi Por el agachón Apurate Lo que necesitamos Es cubrir Es cubrir Nuestra desnudez Aquí no importa La marca El color No hay problema Con tal que usted Venga Cubierto En su desnudez No voy a andar Como Adán Que ahí Desde el trapiche Para allá Andan corriendo Eso está tremendo Hermano El hecho es Que este hombre Suyo Lo delató Uno puede Hermano Salir en caballito Blanco Y con sombrero De otro Delante de los demás Esa es costumbre Y la gente Se deja engañar Porque eso es lo que analiza No hombre No me calles Este don Calles No hombre Si esa doña No No hay como ella Pregúntele A Dios ¿Por qué no me analizas Tú? Es que estoy esperando Ese tema Yo ya quisiera Que fueran dos domingos Para estar aquí Para preguntarle a Dios Dime tú ¿Cómo estoy yo Delante de ti? Una cosa es que El que está a la par tuya Dice No hombre No hay Si como usted No hombre Cállese Cuando Dios vio Este hombre Que se estaba Autojustificando A sí mismo Se creía justo Viene Dios Dice Bueno En el análisis Del humano Podrían decir Que el fariseo Por su vestuario Por sus expresiones Porque diezmaba Porque oraba Porque ayunaba Muy ceñido El hombre Pero viene Cristo Y dice En base al análisis Millo Así parafraseándolo Que soy Dios El que sale justificado Es el publicano ¿Por qué diría alguien? Si esa piltrafa No tiene nada No tiene nada De que gloriarse Pues que lindo Que no hay nada De que gloriarse Por eso yo siempre digo Que mientras más fregado Este el vaso Mientras más sucio Este Más el poder De Dios Se va a glorificar En la vida De una persona Solo Solo quiero que diga Estas palabras Tóquese así Y diga Hace muchos Y muchos Y muchísimos Años atrás Este vaso Este vaso Diga Este vaso No voy a decir Tu vaso hermano Este vaso Estaba tan fregado Y sucio Que así nos agarró El Señor Así nos agarró Por eso es que No tenemos Nada de que gloriarnos Así sucio Como estábamos Dijo el Señor Vas a ser mí Y alguien podría Argumentar Y decir Pero estoy sucio Si pero yo te puedo Limpiar Pero no hay Mascón Ni con un alambre Pueden quitarme Estas manchas Del pecado Pero Dios dice Si yo creo que si No necesito Mascón No necesito Paste Necesito Vertir mi sangre Sobre tu cuerpo Cuando yo esté Muriendo en la Cruz del Calvario Eso bastará Para limpiarte Cuantos somos Limpios Por la sangre De Cristo Acá Diga Gloria a Dios Entiende Estamos limpios Porque Él Quiso que así Estuviésemos Aquella piltrafa Lo digo de esa manera El publicano El ladrón El parias El desecho De la sociedad Ese es el representante Nuestro hermano No teníamos De donde agarrarnos Ni donde caer muertos Así Lo que la gente Expresa Salado Maldito Así éramos hermano Maldito por el pecado Pero hoy somos Bendito por el Señor Una cosa es hablar Del pasado Y otra cosa es hablar Del presente Yo no acepto Una palabra Cuando alguien Me maldice ¿Por qué? Porque hace dos mil años Hubo uno que me bendijo Allá de la cruz Yo no acepto Aquel tipo de enseñanza Que dice Tú llevas Maldiciones generacionales Tú llevas Maldiciones generacionales Porque tu papá Fue el pleitisto Tu papá Fue bolo Fue aquí Fue allá Tú también Vas a terminar Siendo un borrachito Señores Cuando Cristo Interviene en nuestra vida Las cosas cambian Porque Él pone Total pecado Él llevó Nuestros pecados En la cruz Del calvario Ahora somos Libres en Cristo No llevamos Maldiciones Hoy somos Bendecidos Por el Señor Digan esa palabra Que tiene la pared Es bendecido Por el Padre Aleluya Vamos comenzando A agarrar calor Significa que Ese Que no tenía De que justificarse Simplemente Se pegaba En el pecho Ni estaba Expresando Que había hecho Alguna obra Que quizás Ni Ayunaba Era aquello Que le gusta Comer más Tricoles Y todo lo que hay Entonces No tenía nada Que gloriarse Ni diezmaba Ahí estaba ese hombre Tirado No soy digno De ti Y de repente Cristo dice Él salió Justificado Porque ese hombre No tenía De donde agarrarse Ese hombre Estaba necesitado De Dios Y el que necesita De Dios Entonces Dios Está a la disposición Él es el único Medio Para justificarse No tengo nada Donde agarrarme Ni justicia Pues Dios dice Si no tienes justicia Yo te voy a sembrar Una a ti La palabra La palabra no es esa Sembrar Pero es imputar Así como se nos imputa El pecado de Adán Por descender de ellos Por venir de ellos Ellos fueron nuestros Dos primeros padres Hermano Así también Cuando el Señor Nos salva Nos imputa La salvación La justicia De Él Quiere que le diga algo Suba hermano Abelito Venga Siempre me lo agarro De hipote Entonces Es como que yo Él venga Él es borrachito Entonces Y es Dios El que determina Porque no es que Él haya buscado El a Este hombre Iba a hacer línea Del Alcohólicos El doctor Ayala Entonces Pero Él buscó Y no puede Porque ellos Hacen esto Dejan el guaro Pero Agarran el cigarro O sea Un vicio Un vicio Dice Un psicólogo Te clava otro vicio Nunca puedes dejar nada Nunca eres libre Cristo si puede ser libre Entonces Como no puedes Quitar la borrachera Yo te escojo Vas a ser mío Entonces Dios lo sella Con el Espíritu Santo Le da el arrepentimiento Le da la fe Para que crea Porque todo Dios Lo da Para que vengamos a Él Cuando Dios Lo sella Entonces Le quita la borrachera Eso fue lo que Lo que hizo Dios Entonces Pero Él dice Me siento indigno Dice Cristo yo te voy a dar Mi propia justicia Te la voy a imputar Te la voy a clamar De aquí en adelante Ya no te vas a sentir Como esclavo Como indigno Delante del Padre Vas a levantar la cabeza ¿Por qué? Porque ahora que tienes Mi justicia Mi justicia Mi justicia El Padre Cuando te vea Desde arriba No te va a ver Como Abel Sino que te va a ver Como que si fuera yo Dice el Hijo Porque tienes Mi justicia O sea que cada vez Que usted Ora al Padre No lo ve No ve el Padre Quien está orando ahí Él ve a su Hijo En usted Porque usted tiene La justicia de Cristo En su corazón Gracias hermano Abel Por eso es que Nunca hermano Nunca Salga una palabra Despectiva En contra de usted mismo Que queremos Provocar a Dios Lástima en nosotros Mire este ratón Señor Le llamo los dientes A Dios Que le interesan Sus dientes Claro que si Todo el cuerpo Pero por eso Dios no va a sentir Lástima de usted Mira Señor La otra señora La vecina mía Me pegó una gran Tastaseada Hoy toda raspada Mira Dios Va a creer que Dios Va a estar llorando Por esa gran revolcada Usted se la buscó Por chambrosa Si porque anda Chambreando pues Gente que es tremenda Le van a poner Para un día Su lengua Se la van a cortar Gente que le gusta Chambrear Murmurarlo Los que murmuran Tengan cuidado Los secretos Patos Entonces Ahí viene En todo hecho Nada Mira Dios Le enseñan Quizá la operación Mira como Me dejaron Los médicos Piensan que Dios Va a sentir Lástima No hermano Mire Cuando usted Busque de Dios No importa Como usted Dios Padre Lo va a ver Como justo Como bendecido No trate De provocar Al Padre Que sienta Lástima Por usted Con mi sentación El Padre Ya no siente Lástima Por usted Siente amor Por usted ¿Saben por qué? Porque desde el momento En que le clavaron El sello Usted es objeto Del amor De Dios ¿Cuántos tienen Objetos en su casa? ¿Verdad que algunos De los objetos Usted los cuida Más que otros? De la ropa que tiene Una le gusta Ponérsela más seguido Que otras ¿Sí o no? Por eso es que se acaba Más la nueva Y la vieja sigue Ay me voy a poner Estos pares de zapatos Que tengo Los nuevos Se les terminan Descascarando Porque usted Solo eso se pone Y se va a quedar Con los viejos De hace 20 años Yo tuve Un amigo mío Pastor Él tenía 5 smoking Compraba los nuevos Los nuevos se ponía Y los smoking Viejos de los años 78 ¿Se recuerdan Cuál es la La moda De los años 78? La moda pasa Pantalones acampanados Los que son sastres Saben que las bolsas No eran acá Sino que eran para acá No me acuerdo Como le llamaban Charlie o Chavalier No me acuerdo Como le llamaban Bolsa ¿Cómo le llamaban Armando Lázaro? Chavalier Correcto No estoy mal Por poco aprendo A sastraría hermano Chavalier La bolsa es acá Entonces los pantalones Bien acampanados Yo todavía usé Los pantalones hermano Acampanado Entonces ¿Qué le quedó? Se fregaron No saco los trajes Los smoking Que compro nuevo A ponerse en la época De los 90 Los chavalier Hermano Los chavalier De aquellos De tubos Entubados Tamaño Así Tipo Campana de mirada Hermano Y otros no A otros que utilizan Aquel tipo de pantalones Espérame 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 Mamá Le llaman A ese En Oriente En mi país ¿Cuál? Que salen enseñando Todo el calcetín Y hasta aquí les llega Pasarrillo Por eso es que dice Espérame mamá Porque va pasando el rillo Hermano Por eso le digo Hay objetos Ropa que usted tiene Nueva o vieja ¿Verdad que hay objetos Que usted estima en su casa Los limpia Otros no? Como la escoba Con la cual usted agarra ¿Sabe que no tiene que limpiar Lo que barre? Tiene que cuidar Lo que está arriba Objetos como vasitos Pequeños Recuerdos Usted los cuida Se impregna Déjeme decirle Que si usted es el objeto Del amor de Dios ¿Cómo no lo va a cuidar Dios a usted? Si medio se le pega el polvo El Padre está allí Presto a sacudírselo Aunque usted no quiera Pero si Dios lo quiera Tomó como hijo Dios lo va a limpiar Y lo va a hacer Que entre al cielo Hermano Él es experto en eso Ahora Con todo esto Que le he ampliado Con todo esto Que le he dado ya Ahora prepárese Porque Él Él es el que suministra Por favor Apunte esto Yo quiero que usted Lo anote en su Biblia Esto no se repite Ya este estudio Apunte la palabra Suministrar Apunte la Apunte la O ponga ahí Suministra Que es lo que significa Esta expresión en el griego La traducción en el griego es Epichoregeo Así Un poco enredadiza Ya no se la repito Ya no se la repito Cuando llega a su casa Léalo Léalo por favor Bienaventurado el varón Que no anduvo En consejo de malos Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y este Que es dichoso Y que no ande en consejo de malos Ni anda Con personas que lo van a perjudicar Como va a terminar alguien que se cuida Cual va a ser Lo que esta persona va a recibir Si no se sienta En silla de escarnecedores Ni anda con personas que lo van Lo van a influir en él Y lo van a sacar del evangelio Dice que será como árbol Plantado Otro estudio más Que le voy a dar Me lo reservo mejor Porque está sacando predicaciones Hermano Serás plantado Literalmente hablando El doctor John John Que es uno de los Que yo estimo más en la lectura Aparte de John MacArthur Quien escribe él Este hombre De ya por muchísimos años Ya murió Ya pasó la presencia de Dios En los escritos que él tiene Él mismo dice Serás plantado Es decir que cuando usted Este haciendo algo Nadie lo va a sacar De esa bendición En la cual Dios Lo ha colocado a usted Usted será estable Porque usted ha honrado a Dios Y la Biblia dice Que los que honran a Dios Ah que dice la palabra Dios te honra Porque Dios honra A los que le honran Entonces habrá honra Y la honra No solamente consiste En el aspecto espiritual Tú honras a Dios Dios no solamente Te va a respaldar Cuando abras tu boca Te garantizo Que si honras a Dios Dios te va a bendecir Tanto en el grupo De crecimiento Que van a comenzar A botar las paredes Como el hermano César Hizo Cuando yo me convertí a Cristo En la casa de él Y el hermano que vino A predicar el domingo Algo espectacular sucedió Que le iba botando La puerta Botó una puerta Luego botó la pared Hasta que se amplió Y ahí quedó Ya el grupo ese Donde salieron Muchísimas grupos Para allá Para acá Ahí fue donde El Señor me llamó Para nacer de nuevo En esa reunión Nunca se me olvida Ya casi Cumplo otro año más Bueno ya lo cumplí Fue en noviembre Pero que lindo Es que Dios honra Pero la honra No solamente consiste En el aspecto espiritual Sino en bendición material Por eso hermano Mire Ser evangélico Cuando usted es bendecido Hay gente que va a comenzar A envidiarlo Así como usted lo ve Pero el problema es Que uno no es monedita de oro Para caerle bien a cualquiera Y máximo Cuando usted es de color A ese color ¿Sabe cómo le llaman? Color de amor Amén Dice Bote bonos Blanco Retos Me decía un pastor El día domingo Que no estuve acá Hermano me dice ¿Y de dónde viene Tanta bendición? Yo le digo Es que yo nada hago Simplemente Él viene conmigo Y no la vida dice Y estas señales Seguirán a los que creen En su nombre Porque ellos comentan Hace dos años Trajeron un puertorriqueño Y hacen una actividad Y no les da chivola Pero hoy traen un guanaco Nacido en Oriente Y peor En un cantón de Usulután Donde nació Tecipote Al nomás esperarlo No había empaños para él La colcha rompió Mi mamá roja Y lo tremendo Es que regalan Un gorro rojo Díperes rojos La colcha roja Cuando la gente me vio ¡Ay el diablo! Entonces Está terrible eso Todo de rojo usted Pero como no radica En la pobreza Que usted tuvo En el pasado No radica En lo que le colocaron Ni lo que viste Si no radica En lo que Él quiere bendecirle A usted Levante su mano Y diga Yo quiero Esa bendición Porque de eso Se trata acá Esta expresión Epichorejeo Proveer Proveer en abundancia Es decir Que Dios En su generosidad Da que sobreabunde Nosotros ¿Me entiende? Pero la expresión Esa En sí Literal Suministrar Es como por ejemplo En la vida secular Se sufragan los gastos De producción O de alguna obra Que una persona Quiere emprender Es como que usted Quiera emprender algo Y viene Dice Ya no tengo Para seguir construyendo Viene Dios Y le dice Déjamelo todo a mí Así Es como cuando usted mismo Así dice No tengo ropa Dios dice ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas Como los gentiles Que no tienes que comer Ni que vestir? Estoy muy seguro Que más de alguien No tiene para comer mañana ¿Por qué se abate? Cada día tiene su propio afán Dios que cuida De las aves Y de hermosura Los lirios del campo ¿Cómo no lo va a cuidar de usted? Quiero que levantes Una de tus manos Diga Sé que jamás Voy a aguantar hambre Jamás Jamás Pregúntele a David Pregúntele a David El Rey David Lea la Biblia Dice las siguientes De las siguientes expresiones Que utiliza David No he visto justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan ¿Pero por qué? ¿Por qué lo basa la experiencia? Por eso es que no quise mencionar Las primeras expresiones Menciona el pasado Joven fui Y envejecido Es decir que joven Nunca aguantó hambre Ni cuando fue viejo Nunca le faltó suministro Porque Dios Está allí Si Dios le dijo A Elías Ve allá Donde esté el arroyo Ahí te voy a sustentar yo Ahí va a haber agua Del arroyo de Kerit Él podría decir Y solo agua Voy a comer Pues desayuna Agua No Dice la Biblia Que Dios le suministraba A través de un cuervo ¿Qué es lo que le mandaba a Dios? ¿Algún día ustedes Han ido a comer a Metro Centro? Ya han visto un montón de animales Como cuervos ahí Me gusta Le digo a mi hijo Un día de estos Mira ¿Por qué no partes un pan Y se lo tiras? El animal ese No le gustan las migajas Le gustan panes enteros Sale desde arriba Te pique El pan entero se lleva Y la gente dice El pan entero Pues si Así tenemos que ser nosotros Hombre Si Dios no quiere Que tú te comas las migajas Ya no es las migajas Para ti Dios quiere que te comas Todo el pan Porque es para ti Si Dios Padre Nos dio Nos dio lo más grande Se despojó de lo más grande Que es su hijo Que no nos daría Si ya nos dio lo más grande No sé si me explico Es decir Para Dios es poco Lo que quiere Lo que usted amela Es poco Pero Él puede dárselo En abundancia Porque Él suministra Él provee No Señor Aunque sea dos frijolitos En los dientes En el desayuno Señor Hermano amado Si usted honra a Dios Dios lo va a honrar también Yo creo en lo que dice este libro A Él sea la gloria Por las bendiciones Pero aquí viene Lo voy a recalcar en el plano espiritual Ahora y con esto voy a culminar Si Dios entonces Da suministro En lo externo Porque somos bendecidos Algunos dicen Pastor yo no En cierta manera Sí porque si usted Abrió los ojos hoy Esa es una bendición Pastor pero estoy Medicando Me estoy tomando pastillas Es una bendición Porque eso todavía Lo sostiene Quien da la medicina Es Dios hermano Pero veamos En el aspecto espiritual Al que es lo que el Padre Suministra No cierres tu Biblia Por favor Mantén ahí la Biblia abierta En Galatas Estamos en el capítulo 3 Versículo 5 Dice aquel pues Que suministra Que suministra el Padre Aparte de lo externo Que necesitamos Dice el Espíritu Y hace maravillas Entre vosotros Que suministra el Padre La explicación va directo Para los hermanos Que han sido engañados Hermano Que les paso a ustedes Quien os fascino Galatas insensatos Habiendo comenzado En el Espíritu Ahora terminan Por las obras de la carne Pero ahora Las preguntas Es directamente Quien es el que Se les suministra Suministra a ustedes Cuando fueron salvos El Padre Dice aquel El es el que suministra Y el le suministro Para su salvación El Espíritu Y cuando tienen el Espíritu A través del Espíritu Hay maravillas Quiero que entendamos Esto en el griego Vamos a comenzar A manejar Es muy bueno Manejar Algunos aspectos O herramientas O ramaje De la teología No vaya usted Ser sencillo Como muchas personas Hay teología Eso es del diablo Señores teología Significa Historia de Dios Aquí estamos hablando De Dios En este lugar Entonces cuando uno Estudia teología Hay materias Importantes Una de ellas es La buena interpretación De la palabra Que es interpretar La palabra Es aplicar Bien la exégesis De la Biblia Interpretarla Y otra cosa Suministro El Espíritu Significa Significa Que el Padre El fue Porque entendemos Esto El proveyó Porque suministrar Proveer Proveer En abundancia El dio El Espíritu Santo A los de Galacia Para que ellos Se convirtieran Porque es el Espíritu Uno de los medios Que Dios usa El Espíritu Y la palabra Cuando una persona Nace de nuevo Tienes que Nacer del agua Y del Espíritu El suministro El Espíritu Y el Espíritu Hace que una persona Que está en Cristo Haga Maravillas Aquí voy a aplicar La interpretación Que es la expresión Que nosotros Utilizamos Hermenéutica Esa es Hermenéutica Interpretar Exégesis Que el mensaje Se escuche Claro Comprensible Y nadie Salga en Júpiter Nadie Está en la luna Esta misma herramienta Cuando uno Habla De maravillas Ustedes Han leído Hechos Capítulo 1 Versículo Número 8 Que dice Hechos Capítulo 1 Versículo 8 Cristo Le dijo Estas palabras Ustedes Van a recibir Poder Cuando yo Me haya ido Cuando yo Hacienda Estoy parafraseando Cuando yo Hacienda Ustedes Reciben Poder La expresión En las versiones 1960 Y recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo La palabra Poder En el griego De la Biblia Es DUNAMIT Repita Lo fuerte Conmigo DUNAMIT Entonces La palabra DUNAMIT Es en el griego DUNAMIT Que significa DINAMITA Correcto DINAMITA Ahora Si significa DINAMITA Poder Es DINAMITA Poder Es tener DINAMITA La palabra Maravillas Lo que significa Es esa misma Interpretación Para poder Aplicar La expresión Maravillas Es DUNAMIT Que es lo que Suministra Entonces El Espíritu Santo Que es lo que Está suministrando El Padre A los cristianos De Galacia Está suministrando Espíritu Que da poder A la vida De una persona Me entiende Porque esa es la Interpretación Correcta Si usted Tiene el Espíritu Hace maravillas Tiene Poder De Dios Dígalo fuerte Conmigo Dios Me ha dado Poder No estamos Hablando de autoridad Porque esa es Otra interpretación Autoridad Poder Pero aquí no está Hablando de eso Está hablando De DINAMITA Dios Padre Suministra Su Espíritu Suministra Maravillas A través De su poder Por eso es que Lo que Dios Da es sobreabundante Hermano Pero esto Aquí en Dios Se lo da A sus hijos Levanta su mano Y diga Yo soy hijo De Dios Y él se está Refiriendo a mí Pero que es Ese DUNAMIT Aquí En el aspecto Práctico Que es ese poder Que Dios Dio A los Gálatas A través de la Prédica de Pablo Cuando se lo Conocieron Aquí viene De la interpretación Es la capacidad Intensa Que es posible Que sea un poder Especial Espiritual Un poder Para Va a repetir Conmigo Esto Un poder Para Uno Dígalo fuerte Conmigo Uno Para romper Con el pecado El mundo La carne Y la debilidad Humana Ese es lo que No ha dado el Padre Eso suministra Él Por eso es que No es muy creíble Hermano Que alguien diga Yo ya no voy A la iglesia Palabra que cambia Porque el diablo Me votó Yo conocí Un hermanito acá Sencillo Lo que le voy a relatar Ya no viene A la iglesia Porque un chucho Lo mordió Y que galán Yo le digo Cada vez que lo veo Platicamos Porque yo estimo A la iglesia Hermano Y que paso Entonces como era el perro Yo pensé que era un Rollweiler Como se llaman De esos Los otros perros Que son Esos perros Carac Esos perros Perros Así la La cabeza Como aplastada Son perros de pelea Un pisbur De esos pisbur Yo le dije Fue un pisbur O un Rollweiler Así le pregunté yo Un chihuahua fue Por eso Ya no viene A la iglesia Cácten la idea Por favor Me dan ganas De bajarme Pero Pero no me voy A bajar Levante la mano Cuantos están aquí Por la palabra Y porque aman A Dios Dígale Al que tiene La par Aunque tú Aunque tú Hables En mal De mí Yo siempre Voy a seguir Viniendo A la iglesia Va Entonces Espérense Hermana No emocionen Más ¿Por qué Entonces Algunas de ustedes Cuando alguien La ve mal Ya no quieren Venir Y ya no Dijéramos Si le levantara Una falsa calumnia A la hermanita Porque hay gente Que es experta Hermano No hombre Hermano Yo me gusta Confrontar Cuando alguien Viene a acusar A alguien Por allá Dijeron Que dijeron Que tiene otro marido Que apareció Un por allá Otro Entonces vengo Yo fácilmente Le digo Es verdad Lo que usted dice Si es verdad Entonces voy a llamar A la persona A quien usted Está acusando Y me lo dice Delante de ella Ah no hermano A mí me lo contó Mi abuelita Y ya murió La viejita Ya murió La viejita Está enterrada En el cemeterio Ella se lo dijo Antes de morir Era chambrosa La vieja También hermano No es así Le explico esto Porque hay algunos Que por cosas sencillas Abandonan El amor a Cristo Cuando usted Tiene la capacidad De aguantar Cualquier traición Cualquier chambre Cualquier cosa Que digan De usted La imagina Hermano Wilber Viera cuánto Andan hablando De usted hermano Ay Ellos piensan Que yo soy De aquellos Como cuando comenzaba Y me enojaba ¿Qué dijeron de mí? Así actúa uno Inmaduramente Le voy a reclamar Ya le voy a dejar Las mechas hermanas Como gente inmadura Que se gritan En las calles Y están sirviendo aquí Mira hermano No sean bayuncos Hombre No den mal testimonio En la calle Gritándose Si usted le quiere Gritar a la hermana Diga Grítele delante Aquí en iglesia Grítele Va a ver A ver si como La agarro yo Esa es inmadurez Hombre No que en la calle Le voy a decir Un par de cosas Aquí dígaselas Mamita De la abundancia Del corazón Eso habla su boca Entonces Vienen a contarme Pero cochinadas Acá Que dijeron esto Que dijeron aquí Y piensa que ¿Y quién lo dijo? Pues Cuéntemelo pues Hay hermanitos Que se prestan Son emisarios Del diablo Me gusta andar Calentando la cabeza A la gente Entonces Piensa que yo me voy a sentir Mal Ay hermano Ay Ay hermano Y me voy a poner a llorar Ya me voy a ir Del evangelio Entonces Ya no voy a ser ministro Dios Dios nos ha dado Una capacidad especial Porque el Padre Suministró su espíritu Maravillas Poder Para vencer el pecado El mundo La carne Todo lo que ahí dice Entonces No puedo creer Que un hermanito sencillo No voy a ir Porque me vieron Con ojos de cocodrilo Entonces Ese jamás Conoció a Cristo Porque lo que el Padre Suministra Es un poder especial Cuando usted Tiene un poder De Dios Tsunami Usted se mantiene fuerte Ve a Pablo A Pablo Me gusta recordar Este texto Porque vale la pena Recordarlo Le dice a Cristo A Dios Sáname Y Dios dice No te voy a sanar Bástate con mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Entonces Si es así Dijo Pablo Así Como lo decimos En buen salvareño Chévere pues Pues si No importa Que me de la vista Pero si tengo tu poder No hay problema Sigo adelante Porque con el poder Porque con el poder de Dios Usted se gloría Hermano Tiene capacidad Especial Para vencer Usted no puede ser Doblegado Por la mentira Sino que se mantiene En la verdad Porque tiene Poder de Dios Como un testigo De Jehová Va a venir aquí A decirme Cambia la doctrina Ay que vengan Que vengan Si ni se acercan A mi Ahí se le quita El polígono De obvio Cuchichean En grupo Y un día Paré Y se me dice Que están cuchicheando Ustedes Le dije yo Y así se fueron Si de mi estaban Hablando Que dicen Algunos pastorcitos Aquí aguado Que hasta se han Arremetido Contra mi Verbalmente Y en sus congregaciones Ya comenzaron A agarrarme Que cuidado Con ir ahí Les prohibimos Un año y medio De disciplina Que tienen miedo Hombre Si aquí hablamos La verdad Pues Aunque arremetan Contra mi Que digan Cochinadas Pero eso no me inquieta No me mueve Más me afirma Porque yo sé En quien he creído Hermano Y en quien he creído Me sostendrá Él es el que suministra Hace maravillas Entre vosotros Entonces dice la pregunta Lo hace por las obras De la ley O por el oír con fe Como lo recibieron Por el oír con fe Claro Esas preguntas Son confrontativas Hermano Y lo mismo es con nosotros Porque ella no viene A la iglesia Porque se aguado Quien lo trajo A la iglesia Acaso necesita padrino Para ir a la iglesia Es que no sacaron bus Que gente Más hará gana A pie Véngase hombre Ahí tenemos problemas Con el transporte Mire hermanos Dichosos son aquellos Que de allá De Santana para acá Los buses circulan Hasta las nueve y media Y los de Huachapán Que problema tienen Vénganse temprano Y hay buses En la noche Pero ahí andan Reuniéndose Hay problemas Con el transporte Mucha Quien sabe Que vayamos de aquí Adelante a la iglesia Gente aguada Que es lo que el padre Le suministró a usted Acaso no tiene dos patas Tiene dos patas Muévase Eso es rico Máximo Cuando uno ya Envejeciendo La presión hermano Ese es lindo Caminaron Echase una caminada En un parquecito Por ahí Váyase caminada Por el Colón Unas 15 vueltas Mire hermano Y lo descuartizan Entonces Pero allá andan Con cosas Que el bus no va a venir Que muy caro Nos están cobrando Dígale a la gente Quienes de ustedes Líderes Caminan a pie Y están carmiendo Y usted como líder No Carro quiero Lo que el padre Nos suministró Es poder especial En los momentos Cuando está enfermo No se deje Persuadir por gente Que lo llega a visitar Lo que hacen es esto Ya vino el hermano Wilber No hermano Ah pues no mueras Ya no viene él Desaniman a otra gente Cuando usted ve a visitar Visite con su propia palabra Anime No me esté agarrando a mí Que hay compromisos Serios Pero ahí está Llega a desanimar la gente A calentarle la cabeza A la gente Hermano No sabía Onde andaba su esposa No Allá la vi Y la hermana Desanimada Ya no hubiera la iglesia Que fue lo que le suministró A usted Lo que Dios nos suministró Fue poder Ninguna falsa doctrina Podrá calar en su corazón Hermano Hay algo especial En usted Que Dios impregnó Entonces Esto es muy importante Entenderlo Pero quien es el que suministra Levante su mano Y diga Es el Padre Celestial Que nos ama En gran manera A nosotros Nunca se le olvide Que jamás Mientras esté en el Evangelio Esto le va a faltar a usted Nunca Nunca hermano Poder siempre va a tener Va a ser maravillas Sé que con Dios Haremos maravillas Algunos creen que las maravillas Son levantar las manos Sacudir el cuerpo No hombre hermano Hermano Ya estamos haciendo maravillas Eso no es maravilla Es mover las manos hermano Comienzan a zapatear maravillas No Maravillas es Tu resistencia ¿Cómo está tu vida hoy? Ah Ya te aflojaste Ya te aflojaste Porque no te ayudan Para el bus Ya no lo quieres sacar Así Póngase usted En medio del bus Diga Si nadie me ayuda Dios sí Amén Pues si Dios lo va a sacar adelante Hable cosas Grandes Que compaginen Con las maravillas De Dios El próximo año hermano Vamos a comprar un bus En el sector ¿Cuántos dicen amén? Estamos quebrados hermano Con Dios Haremos maravillas Porque lo que usted Tiene dentro de usted No es poco Es el poder Del Espíritu Santo De palma fuerte Diga amén Cierre sus ojos Vamos a orar Padre Te damos las gracias Por tu grande amor Y tu grande misericordia Señor te exaltamos Te adoramos Te bendecimos Porque tú eres bueno Porque tu misericordia Es grande Para con nosotros Señor te alabamos Te bendecimos Toca las vidas Los corazones De los amigos Que están acá De los oyentes De la radio De los que están viendo A través del internet Señor te bendecimos La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar No me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto Con su manto Mi frío Desaparecerá Descansaré De la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Su manto Su manto Mi frío Desaparecerá Descansaré Descansaré Dígalo De la gloria de Dios Venda Bendición y abundante pan Para ti Para mí Y al que quiera venir A la gloria de Dios Hermano Hermano nunca se le olvide Cuando la presencia de Dios Está con usted Hay bendición Para todo aquel Que quiera venir A la gloria de Dios Yo quiero hacer una oración Por todos los amigos Quiero que levanten la mano Los que son amigos Amigo amado Señorita usted Que está aquí Esta noche Dama Señora Es necesario Que tú le rindas Tu vida a Cristo Hoy Para hacerlo Repite conmigo Esta oración Pero dilo fuerte Abre tu boca Abre tus labios Y ve repitiendo Cada expresión conmigo Cada palabra Que yo voy a ir diciendo Dilo fuerte Padre celestial Me arrepiento De mis pecados Me humillo Delante de ti Y me acojo A tu misericordia Señor Sé que soy Un pecador Necesitado de ti Y sé que tú Vas a darme salvación Y vida eterna hoy Por eso es que Con mi boca Te recibo Como mi salvador Y como mi Señor Personal Creo que eres Dios Y creo que la sangre La cual Tu hijo padre Derramó en la cruz Me limpia De todo pecado Y creo que Él Resucitó De entre los muertos Al tercer día Gracias Gracias te doy Padre Por el don De la vida eterna Que me das En Cristo Jesús Amén Señor Y amén Así como estamos Con los ojos cerrados La iglesia Quiero preguntar A los amigos Levantenme la mano Quienes de ustedes Repitieron la oración Conmigo Levantenme la mano Los que hicieron la oración Los que están levantando La mano Pónganse de pie Por favor Pónganse de pie Las personas Que están levantando Su mano Si era alguien Entre el grupo Que está aquí Ya sea en la parte De atrás O adelante Alguien que hizo La oración Pónganse de pie Ahí donde usted está Habrá alguna persona En esta noche Lo que Dios Suministra No es debilidad Es poder hermano Por eso es que uno Al tener este tipo De conocimiento De la palabra Ya no da ningún miedo Hay gente que le pone Temor Si te haces evangélico Ay vas a ver No vas a durar Como que no va a durar El Padre No suministra debilidad Suministra poder Abundancia Si hubiera alguien Que necesite Reconciliarse también Para usted La bendición Váyase con Dios Hoy Llévesele en el corazón Pónganse de pie Las personas Que necesitan Reconciliarse Si hubiera alguien Pónganse de pie Voy a orar En este instante El tiempo es corto Solo pónganse de pie Y salga de allí Y venga acá adelante Voy a orar por usted Habrá alguien Pónganse de pie Todos Vamos a hacer la oración Especial Padre Te damos las gracias Gracias